en el banquillo, los jugadores se han percatado de que estaba viendo el entrenamiento, era un entrenamiento por el que me cuentan, mini partidillo de ejercicio en espacios reducidos, con mucha intensidad, mucha presión, con mucho gol, y han ido uno a uno, según se retiraban, saludando a Raúl en uno de estos encuentros, aquí Raúl le felicita a Gareth Bale porque ha sido papá, Gareth Bale acaba de tener su segundo hijo y Raúl le da la enhorabuena, y bueno, pues le da esa enhorabuena, como decimos, Raúl cuando ha acabado el entrenamiento se ha acercado Zidane, han estado charlando, han tenido también otra conversación más extensa con Marcelo, Raúl, y aquí cuando se acerca con Zidane, han tenido una breve, bueno, algo más que una breve conversación, en la que Raúl se ha lanzado un mensaje en lo que es la semana del clásico, ¿no? Pues sí, le ha dicho que algo así como, espero, a ver qué vais a hacer en Barcelona, ¿eh? Le ha dicho así, como un poco, con ese tono retador y desafiante que tiene Raúl, ¿no? A ver qué vais a hacer en Barcelona, como diciendo aquí, que no se puede perder, ¿eh? Si tú, a ver qué vais a hacer en Barcelona, luego ha dicho, mucha suerte y a ganar, que yo confío en vosotros, ¿no? Está buena la interpretación, pero... Sí, bueno, el a ver qué vais a hacer en Barcelona, es como diciendo... Que no me dan mucho, que no me dan mucho, ¿no? Sí, pero es una forma que tienen de hablar los jugadores, ¿no? Entre ellos, ¿no? De decir, oye, que nosotros tenemos que ir a ganar, ¿no? No, Ulises, pero una pregunta. Raúl, Chendo, Roberto Carlos... Ha estado con Roberto Carlos. Ha estado con Roberto Carlos. Charlas de motivación por la mañana. ¿Puede todo esto estar orquestado sin mala idea, ¿no? Que sería muy razonable para darle al equipo lo que necesita de cara al partido de este fin de semana? Pues tiene pinta de que el Madrid está utilizando sus bazas un poco para estos días y en esta semana. Se lo ha puesto botando, Ulises. Es lo que le falta a Ulises. Ya tenía ya día de la conjura, la cena... No, yo no he hablado de conjura. Para la clasica, ¿no? Yo te voy a explicar. Es lo que falta, ¿no? Hoy Raúl ha estado hablando con Marcelo más tiempo, con Zidane un buen tiempo. Ha estado saludando a Beila, Benzema y tal. Su presencia ya, de por sí, levanta el ánimo. Te ayuda a sentir, oye, que estás en una semana importante y ante un partido grande, ¿no? Que es Raúl, es el hombre que ha silenciado el Camp Nou. Y como dice bien por Valdeebas, ha venido el gran capitán. Eso por un lado. Luego ha estado recordando con Zidane, pues, etapa de jugador. Oye, ¿te acuerdas? Jueva de macho. Le decía a Raúl, jueves, si de hace nada estabas jugando, entrenando a Castilla, ahora te veo aquí, yo confío en ti, yo soy optimista. Una charla. Roberto Carlos estaba ahí también. Roberto Carlos estaba hablando con jugadores durante todos estos días y también transmitiéndole ese ánimo y ese deseo que tiene el madridismo de que ganen. Y, mira, me han contado una cosa de Roberto Carlos. Se ha acercado a varios jugadores y se ha dicho, ¿sabéis lo que os digo? Les ha dicho Roberto Carlos a varios jugadores. Que vais a ganar 0-2. Le ha dicho a Roberto Carlos a varios jugadores. Vais a ganar 0-2. En eso están Raúl, Zidane, en eso. Son mensajes de motivación. Preparar psicológicamente y anímicamente al equipo. En el campo ya está Zidane exprimiéndolo. Y eso también te demuestra en qué condiciones está el Madrid. O sea, tiene que ser un capitán para resucitar a un muerto. Mira, te voy a contar una cosa. El club… Dime, ¿cuánta gente de aquí le da? El club en la final de Lisboa… Pero que eso no es así, hombre. El club en la final de Lisboa, en la final de Lisboa contra el Atlético de Madrid, el club decidió que tenían que ir antes del partido, el día antes del entrenamiento al estadio de Lisboa. Hierro, Mijatovic, Raúl… Los capitanes de las Copas de Europa. Son mensajes que el club considera que refuerzan la plantilla, el ánimo y psicológicamente les… Yo desconozco la agenda de Raúl, pero si yo fuera del Madrid, intentaría que estuviera en el entrenamiento de mañana, de pasado y… Yo también. Fuera a Barcelona con… El equipo. Bueno, Raúl no pertenece al Madrid, pero entre comillas traece para la Liga, ¿no? Estoy diciendo que si puede ser, que no sé si puede ser, yo llevaría a Raúl a Barcelona con el grupo. Yo también. Porque si hay un tipo… La confratería del que lo va riendo se aferra a Raúl, que tiene sangre en el ojo. Usted preocupe que vuelva su entrenador, que lleva ocho días en Argentina. Hoy le salió una transfusión de sangre de Raúl. Hay prueba, Juan. Hay prueba. En Madrid hay jugadores ahora mismo de una calidad de élite, pero no lo han visto. No. No han visto lo que este muchacho… No tiene compromiso que ha tenido siete. Este muchachito… Este muchachito… Se me ha dado pena que no estuviese Cristiano Ronaldo para verle a Raúl. Es el que hizo de Manchester. Un poquito de compromiso. De Manchester estaba yo contigo. Por cierto, el día de Taconación. El día de Redondo. Escucha, este muchachito ha ganado Copa de Europa. Este muchachito es el alma… Con la mitad de talento que Cristiano y Baines. El alma del Real Madrid. Pero bajo compromiso de todos ellos. Y este chico metido en el vestuario pudo hacer más que diez tácticas de ciudad. Hombre. Ni le dejan entrar en el vestuario. ¡Hala! 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 Vamos a ver. No le dejan ni sumir al autobús. ¡No! ¡Ulysses! ¡No! ¡Ulysses! Parece mentira que no sepáis cómo son los jugadores. ¡No! 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 ¡Hombre! Desconozco si hay coincidencia en que Raúl aparezca hoy, pero sí me parece ciertamente llamativo porque coincidiendo con la derrota 4-0 en el Bernabéu del Real Madrid ante el FC Barcelona, Florentino Pérez en un despacho dice, tenemos que buscar un director deportivo para el club. Esto no puede seguir así y el primer nombre que pone Florentino en la mesa es Raúl González Blanco. ¿Cómo quiere decirlo? Él tiene un problema fiscal, problema fiscal, no podía dejar ni pudo dejar Estados Unidos durante un tiempo porque si no tiene que tributar fiscalmente en España y en Estados Unidos tributa mucho menos y evidentemente, como bien dice Uly, también es verdad que a día de hoy no se ha planteado volver al Real Madrid, pero el ofrecimiento del Madrid lo tiene y de haberse incorporado incluso esta temporada ya para hacerse cargo de la derecha deportiva. Pues entonces explícame, Josebi, primero, por qué no le dejan entrar en el vestuario y segundo, me explicas tú algo que has solto ahora, por qué le harías una transfusión de sangre a todos los jugadores del Real Madrid que yo creo que... A Ronaldo que le hagan unas cuantas. Vamos primero con Josebi y luego me explicas eso. Los jugadores son muy especiales, muy especiales y para los jugadores el que se retira ha pasado a ser un exjugador. Lo que hoy haya estado Roberto Carlos, Raúl, son coincidencias, no porque ni el club haya querido dar un mensaje de apoyo, no, porque son los jugadores, son los primeros que no te lo aceptan. Los jugadores en el vestuario entran solo los jugadores, no entra nadie más, ni los directivos, ni nadie, si acaso el presidente, si acaso, nadie más, no entra nadie más. Yo me acuerdo en un partido de la selección cuando Zubizarreta, Zubizarreta, el amigo de Ramón Fuentes, ya no era, ya se había retirado, no, amigo mío, no. Ya no era jugador, pero era como delegado de la, era una especie de enlace entre los jugadores y la federación. Y un día le dejaron tirar al autobús, ni le dejaron subir al autobús, porque para ellos ya era un exjugador, y en el autobús solo suben los jugadores. Y para los jugadores, que me parece muy bien, eso es una, digamos, una ley no escrita para ellos, son los jugadores, y los que ya han dejado de ser jugadores son exjugadores. Bueno, suena muy corto, Ramón. No, no, solo, no, no voy a entrar a lo decir, Zubizarreta. Yo de verdad, conociendo el pasado Raúl Florentino, la situación que os he contado ahora y todo, a mí me parece que la presencia de Raúl en el entrenamiento del Madrid no es circunstancial. Más cuando yo esta mañana he hablado con un directivo del Real Madrid y estaba volviendo de Valdebebas, un miembro de alto del club, si estaba volviendo de Valdebebas, porque ellos sabían perfectamente que Raúl hoy iba a ir a Valdebebas. Porque ha pedido permiso. Transfusión de sangre, de Raúl has dicho a todos los jugadores. Pero vamos, seguro. ¿Por qué? ¿Qué hay en esa sangre? Y no dicho por mí, ¿eh? O sea… ¿Pero qué hay en esa sangre? Pues mira, en esa sangre hay osadía, hay carácter. Compromiso. Hay espíritu combativo. Todo. Hay… Entrega, entrega. Espero que le han hecho unas tracciones valedas esta mañana y se la ha hecho para Cristiano. Lo que hay es esa osadía de no achantarse ante ningún rival ni poderte la presión. Mira, Zidane, Zidane, Josebi, no es que no le dejara entrar al vestuario a Raúl. Es que si pudiera lo tenía en el banquillo, en el Camp Nou a su lado. A su lado. Porque le encanta a Raúl. Zidane está muy enfadado, muy enfadado con esta plantilla por la actitud que tienen en los partidos. Y la última vez que lo dijo fue en Las Palmas, en la última visita y en el último partido cuando jugó. Dijo, y lo dijo en la sala de prensa. ¿Qué diría adentro cuando lo dijo en la sala de prensa, en público? Así no vamos a ninguna parte. Así no vamos a ninguna parte. Zidane tiene un mosqueo con la plantilla y pone de ejemplo su etapa de jugador y entre ellos pone a Raúl. Y vosotros sabéis que en Valdebebas hay fotos que marcan los pasillos y los vestuarios. Y ahí en muchas de ellas está Raúl. Raúl, Raúl que le queda grande la camiseta. Raúl que es un enclenque, que parece que no se ha comido un cocido en su vida. Y se está pegando con los mayores defensores fornidos, poderosos. Raúl no va a ir a... Dice, este es Raúl. Dice, este es Raúl. Bueno, a ver Gato, porque llevo un rato viéndote intentando tirar... Por ejemplo, has dicho una cosa que dices, ¿será que tanta motivación, tanta gente ahí, es porque el Madrid está medio muerto? Sí, sí. Bueno, yo entiendo que cualquier recurso es bueno y más en la situación que está el Real Madrid. Todo hecho como está Zidane. Me gustaría ver cuál es la respuesta de Zidane ante una debacle en el que no. Bueno, pero espérate, espérate, Juan. Te digo, eh, no, pero vamos a ver. Estoy deseando que ocurra. No, 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 yo te estoy deseando. Estoy deseando o no. La realidad, la realidad es que, decidme de verdad, ¿cuántos de aquí pensáis que el Madrid es capaz de ganar a Barcelona? Pues yo, un, dos, dos. No. A ver, yo... No gané. Vamos, yo creo que puede ganar Madrid perfectamente. ¿Tú crees que puede ganar? Yo creo que sí. Perfectamente no, pero puede ganar. Perfectamente no. El Madrid no va a sobrado para ganar. Es que el Madrid no va a sobrado para ganar a nadie ahora mismo porque no lo ha demostrado. Bueno, 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 pero que no está diciendo su. Eso no está diciendo su. Eso no está diciendo su. Entonces, ahora, cuando se hagan una transfusión. Hoy, que la... Estamos centrándolo en todo. Espera, Remor, un momento, un momento, que termino. No, no, que me hace muy bien. Como pides tú, mira, yo me acuerdo de una portada del As, yo estaba en el As, de Raúl con Bierko Wutz, defensa entonces de la Juventud. Pero de la cabeza, sí. Eso es el Madrid. Eso es el Madrid. Y ese compromiso y ese carácter no lo tienen muchos de los futbolistas de esta plantilla. Espero que le hayan hecho una estracionada a Raúl y empiece la transfusión mañana. Muchos de esos futbolistas tienen mucha más calidad que Raúl también, ¿no? Habrá que decirlo. Pero a veces, en comprensión de carácter, te vale la pata que no se juega en ese barrio. Pero te hace falta un poco de todo. Te hace falta un poco de todo. Carácter y calidad. De la manera, tengamos un poco de perspectiva un poco más amplia que el Madrid, donde se juegan las habichuelas, es el miércoles que viene. Bueno, bueno. Pero un meneo en Barcelona, ¿no? Sí, pero... Vamos a ver, Nacho. Tú serás de lo que piensas que va a ganar. Estamos todos centrándolo. No hay un día después del Clásico y el miércoles que viene tienen a Wolfsburg en Alemania. Y el gran objetivo es la Liga de Campeones. Es que siempre estamos hablando, es que a ver qué va a pasar y me gustaría ver... Yo, a mí me gustaría ser evidente y hacer un vaticinio. A mí también. Pero desde que Rappel dijo que Benítez iba a estar muchos años en el Real Madrid, yo de verdad, yo prefiero no hacer ningún vaticinio y esperar a ver lo que ocurre y después hablar. Yo creo que es lo más sensato. El Madrid está capacitado para ganar en cualquier sitio. Eso no cabe menos dudas. Pero lo que tenemos, sobre todo, hay una cosa importantísima. Otra cosa es que lo hagan. El partido de la Champions empieza en el Camp Nou. Claro. Hombre, exactamente. Lo ha dicho Uli. Si el Barcelona le metas meneo... Si de ahí se alivo. Si tú sales meneado de ahí, te puede influenciar. A Alemania vas. La réplica del terremoto puede ser... Ahora, si sales de Barcelona decentemente, a Alemania vas y te los comes. Es un partido muy importante. O sea, es muy importante lo que pase en Barcelona. Es muy importante. Pero yo porque metes miedo al rival. Es decir, el Volburgo... Porque tú te lo crees. El Volburgo no le va a jugar igual al Real Madrid. Si gana en el Camp Nou va a salir con miedo al Real Madrid. Y sobre todo porque si pasas a semifinales, eliminas al Volburgo de cuartos a semifinales con una buena actuación y un resultado decente, como dices tú en el Camp Nou, oye, la gente se cree que este Madrid puede ganarle al que le toque en semifinales. De hecho, vamos a escuchar, perdóname que te haya interrumpido, Pedro, a Casemiro para ver si realmente esta estrategia, todo este movimiento de motivación está teniendo resultado. Esto es lo que ha dicho Casemiro de cara al partido de este fin de semana. Bueno, el mensaje que dejo es que, sobre todo este partido, vamos a dejar el alma dentro del campo, que confíe en nosotros, que sigue confiando en nosotros, que nosotros estamos trabajando para eso y nunca deja de confiar en nosotros. Raúl. No, yo creo que no está mal que haya venido Raúl. No creo tampoco, no, el que quiera correr va a correr, el que no quiera correr no va a correr, el que tenga carácter lo tendrá. Sí, pero recordarles que este corría no está mal. Bueno, recordarles que este corría siempre. Me imagino que Luis Enrique también apelará a cosas, que se pare allí el Camp Nou en el minuto 14, una pancarta con Cruz, todo este tipo de cosas también le vendrán bien al Barcelona y sí estoy con Pedro, me parece que es un partido que puede ser absolutamente un punto de inflexión en la temporada para el Madrid y cuidado para el Barça, que lo ve muy claro, lo ve muy fácil y más de uno en Barcelona seguramente estará pensando en otro 5-0, en un periscope de Piqué, en muchas cosas, en las gafas de Neymar, pero cuidado que se acaba la cosa 0-2, que puede acabar perfectamente porque el Madrid tiene un estilo de juego que al Barça no le va del todo bien, cuidado eh, cuidado que... Mira Raúl, a raíz de lo que has dicho, yo me suelo reír mucho porque yo soy bastante escéptico y hace muchos años cuando estaba de moda el menotismo y el bilarcismo, el toquecito que hubo mucho, sobre todo mucho periodista, es que hay que tocar el balón y que tal, y entonces aquello a Luis Aragonés le tocaba las narices, Luis Aragonés que ha sido uno de mis ídolos, aunque, bueno, tenía su manera de ser, y entonces un día le preguntan y le dicen, le hablan del toque porque el concepto del fútbol de Luis Aragonés era muy directo, era casi alemán, muy directo, contragolpe y muy directo, y entonces un día le preguntan que sería que tocar si esto y ya se cansa de los periodistas que se le estaba diciendo y dice, se pone así como era él, dice, mira, a vosotros es que os han explicado un fútbol muy raro, a vosotros os han explicado un fútbol en el que un equipo juega sin rival enfrente, y es verdad, dice, ¿qué pasa? Como queriendo decir, si está muy bien que tú quieres hacer una cosa, pero después hay un rival que a lo mejor tú quieres hacer una cosa y no te deja hacerla, y no te deja hacerla, joder. Hoy hablo en radio con un buen amigo, Manolo Tomé, que fue jugador de Barcelona varias temporadas, uno de los mejores amigos de Cruyff, de Moaña, porque recordaba, él pertenecía al equipo que ganó 0-5 en el Bernabéu, y él decía que ese fue uno de los momentos que cambia un poco la historia reciente de Madrid y Barcelona, y que con motivo de aquel partido en Barcelona una joyería le regaló a todos los jugadores una maqueta, un llavero con una maqueta pequeña de plata del Camp Nou por la fecha y el resultado. Efectivamente, Raúl al Camp Nou. Y venía a decir, solo una cosa, al hilo de lo que dice José V, que un día se acercó a la Coruña para dar unos informes sobre el Depor, porque jugaban Deportivo y Barcelona, y entonces él estaba allí con Resac y con Cruyff, y le decía, mira, es que hay aquí en el Depor un chico que se llama Fran, juega bien, tal, que hace esto, lo otro, tal, y el Resac apuntando, pues debíamos hacer esto, con el Chapi, con el otro, y Cruyff, muy lacónico, le dije, no me interesa, no me importa nada, y se quedaron así, no me importa nada, si jugamos como tenemos que jugar, no me importa nada, Fran, vamos, no me da nada. Aloso, el mensaje es claro, lo ha dicho Casemiro, el mensaje es claro, el mensaje que se maneja dentro del vestuario del Madrid para el Clásico es claro, hay que dejarse el alma. O sea, eso de que el Clásico está descarticado, es una cosa que tiene que ver con la determinación de Zidane y que tiene que ver con todo eso, porque hoy salía en marca el once que iba a utilizar supuestamente Zidane para el partido, y no estaba ni James ni Isco, estamos hablando de eso, Zidane quiere que ahí la gente se deje la piel, esto es lo que decíamos que no le va a temblar el pulso a la hora de sentar a quien no dé el callo, incluido James, incluidos cosas a quien sea. Sí, porque no le va a temblar el pulso, porque Zidane... Él quiere que la BBC corra como... Claro, él ha detectado, Zidane ha detectado quién no corre, quién no trabaja sin balón, dos de ellos son Isco y James, con lo cual él busca el equilibrio con Casemiro. Ahora, mira, le está metiendo unas palizas en esta semana a Santa, a Bale y a Benzema, le está metiendo, Benzema está haciendo doble sesión, lo dijimos ayer aquí. Triple tenía que hacer. Está entrenando por la mañana y tiene un entrenador personal por las tardes. ¿Por qué? Porque a Benzema Zidane le ha dicho, mira, vas a ser el primer defensor en el camp, no, tienes que correr para incomodar la salida del balón de Piqué y de Mascherano. Tienes que presionar, que el Barça dude con la salida del balón desde atrás. Tenemos que presionar todos, tenemos que correr, tenemos que ser un equipo agresivo. A Benzema lo está exprimiendo físicamente. Y a Bale igual, pero sabe, sabe que, mira, Zidane no es tonto, sabe que Bale tiene menos capacidad de sufrimiento que Benzema o que otro jugador. Le va a exigir que sea ordenado, oye, tú, cuando no tengamos el balón, repliegate para el 4-4-2. ¿Y a Cristiano qué le va a pedir? Cristiano es el más liberado, pero Benzema tiene que trabajar, y se lo han dicho, tienes que trabajar sin balón mucho en el camp. Una cosa que ha dicho que Zidane ha detectado a los que corren y a los que no corren, Zidane lo detectó otro que había antes, el banquillo. Lo que pasa es que se traicionó a sí mismo, y en la alineación del Bernabéu, no hizo la alineación que él quería, sino la que él pensaba que iba a bajar. Ahí empezó a acabar su tumba, ahí empezó a acabar su tumba Benítez. Ahí empezó a acabar su tumba Benítez con los 3D. Y yo, cada día soy un suicidio gravísimo. Y nadie le puso una espada en la pared. Bueno, a lo mejor ya te cuento un día una cosa de lo que le dijeron. Pero, 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 soy más de Zidane, porque le veo independiente. Luego, a lo mejor todavía no le veo gran entrenador, pero le veo independiente, cosa que me está sorprendiendo. Y si saca esta alineación en Barcelona, estaré más de su parte que nunca. Por cierto, según se acercan el partido, estoy más optimista. Según se acercan el partido. Porque yo veo que el Madrid dice... El Madrid cuando peor ha ido a Barcelona, me ha ganado a Raúl. Espíritu de Raúl. Recordemos que precisamente el gesto que hemos visto antes de Raúl fue en el 99, en un clásico. Hace cinco años, ¿no? En el clásico en el campo. En el que el Madrid la daba por perdido. El Madrid iba derrotado y se hablaba de que no iban a golear, de que iban a echar a Tosa. El Madrid empató a dos. El Madrid iba derrotado en octubre del 99. Y con el 2-2, Raúl mandó silenciar el cariño. ¿Vas a hacer porra? ¿Vas a hacer porra ya o no? Venga, porra. Te digo porque... Estaba muy bien. La confradía del Cabardino ya se aferra a Raúl. Y ha sacado aquí que 0-2, ¿no? Dices tú que 0-2. Ha dicho Arroncarlo, ¿no? No, a ver. Eso es lo que ha... Lo que le ha comentado. Lo que es evidente es que es un partido que se sale porra normal. Y que el Barcelona puede ser favorito. Que a priori es favorito. Vamos. Pero que estando el Madrid delante puede pasar cualquier cosa. Y el Madrid puede ganar. Uno, dos. Uno, dos. Vamos a recibir órdenes de los supertacañones. Con concreto un tal Carlos Garayoa. Bueno, bien pesado. Y que obviamente no se toma las pastillas verdes. Nos queda muy poco tiempo y nos tenemos que ir rápidamente al asunto de Lewandowski. Lo presentamos muy corriendo, muy corriendo. Con un vídeo cebo. Y Pedro Pablo, me voy a ir directamente a ti. Vamos con ello. Ahí lo tenéis. Lewandowski se aleja del Madrid y acuerda su renovación. Pedro Pablo decía en punto pelota que la negociación de Lewandowski estaba prácticamente... Estaba prácticamente detrás. Muy rápido. Sigo insistiendo en que Florentino Pérez es especialista en contratar jugadores con contrato en vigor. Yo creo que esto puede ser una buena pose del Bayern. No lo descarto. Creo que Lewandowski es el hombre que tiene Florentino en la cabeza. Porque ya negociaron por él. Como José Ví también dijo en este programa. Han negociado por él. Hay cantidades dichas. Hay cantidades dichas. Y lo único que se ha puesto en el camino ahora mismo es lo de Ancelotti. Vamos a ver. Yo diría, para ser más exacto, que acuerda o que renueva o amplía su contrato. Porque él ya tenía contrato en vigor. Es decir, que es que no acababa ahora. Que amplíe su contrato no quiere decir que no vaya al Madrid. Porque estamos, no sé... Yo estoy cansado de oír que Cristiano sabe ir del Madrid y decir que renovó hace un año. Entonces, ¿qué pasa? ¿Renovó Cristiano? ¿Para aumentar su peso? Para aumentar el precio. Suele ser para aumentar el precio y sobre todo su contrato personal. Eso no quiere decir que se aleje del Madrid. Yo sigo diciendo en aquel... Yo dije en su momento, además, y tú también, que el Real Madrid tenía un acuerdo con Lewandowski. Y otra cosa era que después tendrá que hablar con el Bayern. Y Lewandowski se tiene que significar. Él tiene que decir algo, ¿eh? Pero que renueve o que amplíe su contrato no significa que se aleje del Madrid en absoluto. Si ella tenía contrato en vigor... Juan. A veces las ampliaciones de contrato son un poco disuasorias, ¿no? Es decir, parece que con eso aparte saldrá Madrid. Yo creo que Lewandowski no va a venir, entre otras cosas, porque el Bayern... Esa es la clave de Ancelotti. Y luego el Bayern... El Bayern es importante, ¿no? Esa clave. Te voy a decir que así que es fundamental. Y luego, sobre todo, que no que vea el Bayern reforzando a un rival directo en la Champions. Dejándole a Lewandowski bachar. Me parece que... Yo creo que Lewandowski está viendo el Madrid y va por otros tiros. Lewandowski tiene que pronunciarse como se pronunció en su momento Ronaldo Cristiano. O sea, Ronaldo Cristiano... Esa es la verdad que siempre ha jugado Florentino y tal. Yo creo que Lewandowski... Se va hasta Zidane, ¿os acordáis? Habría que Zidane firmó en un aeropuerto. En un hangar de un aeropuerto. O sea, necesita que Lewandowski diga, quiero irme al Madrid. O sea, tú prevés un verano... Bueno, aparte hay un aeropuerto. ¿Pero va a seguir pichando Florentino? Hombre, por Dios. La pregunta, no sé, no sé. O ya ves. Hombre, si le van a dar la cautelar, Raúl. Hombre, no, pero... Lo que es fundamental es que Marí, tanto Marí como Martí Marí, tienen que afinar muy mucho los fichajes en verano, porque yo he fichado para dos años, ¿eh? Bueno. María Morán, vente para acá, por favor, que os va a hacer un repaso para todo esto para todos vosotros, por si queréis contestar. Eso de que me ibas a dar paso cuatro veces, te queda triste. Te han cerrado, te han cerrado. Qué mala, hay que ver... Pero si te he estado diciendo... Por el vestido de gondolero. Si no hubiera vestido de gondolero. La gondola te ha traicionado. No te llamo más, porque cada vez que te llamo me tiras. Todavía tienes tiempo, ¿eh? Tienes razón, tienes razón. Yo te lo digo en directo para no tener testigos. Hay que ver, hay que ver. Bueno, venga, a ver. Uno os dice, muy bien dicho lo que dijo Casillas, es verdad que unos pocos periodistas le están destrozando una carrera tan grande. Muchas gracias. Para que pases la esta. Gracias. Otro le dice a Pedro Pablo de que cuando Casillas tiene que retirarse a tiempo, le dice, pues ya está tardando y mucho. Otro le dice a Ulises, la experiencia que tiene Iker es la de liarla en el Mundial, en la décima y en el Oporto. Debe jugar el mejor y hoy en día es David Egea. Otro dice, algún culé le va a dar un amago de infarto por la foto de Raúl con Roberto Carlos. Sudores fríos recorrerán sus espaldas al recordar cómo les pasaron por encima. Y otro dice, solo Zidane, todo el madridismo está que trina con estos jugadores. El único secreto que ha mantenido Iker Casillas es el de la boda, porque no ha parado de filtrar alineaciones y chismes del Madrid. Y ya está. ¿Ya está? Ulises, ¿tú qué piensas de esto? Cuidado. ¿Tú qué piensas de...? Pues pienso que Casillas le ha metido un gol a la presa. No nos hemos enterado que se ha casado. A la presa del corazón. Al final nos ha metido un gol Casillas. A la presa del corazón. No, a toda, a toda. A toda la presa. Bueno, a toda la presa. Eso es verdad. Ahora, no se lo perdono. ¿Es verdad que no lo sabían ni sus padres? No lo sabían ni los padres. No, no, me lo creo. Ni los padres de Sara ni los padres de los padres. Bueno, los padres, conociendo a Sara... Hasta hace poco no se hablaba con ellos. Parece que en los últimos tiempos se arregló esta boda. Pero han estado mucho tiempo sin hablar. Ahora, yo no se lo perdono, ¿eh? Esa boda era una boda del pueblo. Tenía que haber pasado por Tirel. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Te quería que te haya invitado al equipo. Tire uno, no sé, la góndola, tú la llevas. Venga, a pasear. Ya no le vamos a hacer regalo. Que lo dijo Piqué el otro día. María, venga, vamos a saludar al elefante este que te saludas. Bueno, no estamos quedando sin vacaciones, pero yo me he quedado con ganas de saludar al elefante sagrado Ganesa, a pasear con dragones en la ciudad prohibida, a visitar los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte. Asombrosos destinos por todo el mundo están esperando a que vayas a descubrirlos. Disfruta lo grande de Grandes Viajes, pagando cómodamente en tres meses y con la garantía de viajes en el corte inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos, consulte usted condiciones de esta promoción. Volvemos después de la publicidad. A María la voy a meter en una jaula para que no me diga más cosas en directo. Y tú te vas en la góndola con Ulises. Y yo me voy... Bueno, todavía no, que nos queda todavía hablar de Curi, pero luego me llevo Ulises en góndola. Volvemos enseguida. Ahora, todo el mundo. Yo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Pero bueno, que quede claro, Ángel, extratiernos. Los auténticos solo son del pozo, al corte o en bandeja. El Pozo, contigo de principio a fin. En 1989 nos propusimos poner los mercados financieros al alcance de todos los traders. Han cambiado muchas cosas, pero seguimos con el mismo compromiso. Queremos ofrecerle herramientas de nueva generación para su trading. Y el resultado es una plataforma única. A su medida. No todos los traders son iguales, por eso no nos parecemos otros brokers. Next Generation. Creada por y para traders. Opere con CMC Markets. Visite cmcmarkets.es Sergio, hoy escalopines extratiernos del pozo. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del pozo. El Pozo, contigo de principio a fin. Cada uno hace con sus votos lo que estima oportuno y conveniente. Otros procuramos respetar a nuestros votantes. ¿De verdad, Mariano? En cuatro años no se ha derogado la ley del aborto, ni la de memoria histórica, ni la ley del matrimonio y adopción de homosexuales. Contra lo prometido, no se han bajado impuestos. Al contrario, se ha llevado a cabo la mayor subida de nuestra historia. ¿De verdad crees que has respetado a tus votantes? ¡Suscríbete al canal! Pues hoy era el último día del memorial de Cruyff por donde han pasado infinidad de personas de todos los colores. Detalles bonitos como, por ejemplo, la selección 21 de Italia que estaba jugando en Andorra y se acercaron a Barcelona también para rendirle tributo. Hoy era el último día y ha pasado Luis Enrique, la primera plantilla y, muy importante, el hijo de Cruyff que nos ha dejado unas palabras. Pero, si os parece, vamos a escuchar primero a Luis Enrique, lo comentamos y luego escuchamos a su hijo. Creo que hablar de Cruyff es hablar de fútbol en su máxima expresión. Creo que deja un legado muy importante, un legado que este club continuará. Que intentamos seguir copiando y mejorando ese estilo de juego relacionado no solo con resultados, sino con ese espectáculo, el fútbol de ataque. Y en estos momentos solo estar con la familia lo más cercano posible a ellos y es una persona que recordaremos siempre y descanse en paz. ¿Cómo crece la leyenda, el mito de alguien tan grande cuando hay un fallecimiento, no, Pedro? No, la verdad es que yo creo que Cruyff en este... para mí siempre Cruyff fue del fútbol, no del Barça. Yo recuerdo, tengo imágenes de Cruyff siendo chaval, esos cambios de ritmo que yo no he visto nunca más, ese criterio con el balón, esa agilidad, el gol que le metió a Reina en el primer gol, creo que fue con el Barça. O sea, son imágenes que yo nunca he pensado que era un jugador del Barça, sino un hombre del fútbol que inventó una forma de jugar al fútbol, ¿no? Sinceramente, cuando me enteré que había fallecido y además estaba de vacaciones, me quedé muy confugido. O sea, es muy impactante que Cruyff, un tipo tan joven y con tanto que aportar todavía... Todo tan rápido, además. Sí, me quedé muy confugido y así creo que estamos todos, ¿no? Y hoy, hace nada, precisamente había salido diciendo que él iba bien la batalla, ¿no? Cuando se... Yo el otro día estuve hablando con Ángel Vida, Ángel Vida fue preparador físico con Cruyff durante siete años en el Dream Team y luego estuvo con Genkes en la séptima, en el Real Madrid, que es muy curioso. Y él contaba que era espectacular porque en el vestuario nunca levantaba la voz. O sea, había momentos que tenías que poner el oído para escucharle que sus charlas duraban cinco minutos. No duraban más, tanto antes del partido como en el de Hanson, cinco minutos. Él lo decía todo muy claro, no se andaba con tonterías. Han pasado en estos tres días, Alonso, más de 50.000 personas y estamos en días festivos, ¿eh? Más de 50.000 personas, bueno, pues para rendir homenaje por el antepalco del Camp Nou a... Oye, ¿se sabe si al final, porque se comentaba que iba a haber un partido entre el Ajax y el Barcelona, ¿eso se ha confirmado o no se ha confirmado? No está confirmado, hay una propuesta... No está confirmado, hay una propuesta... Exactamente, está complicado por fechas de pretemporada de Eurocopa, es complicado. Bueno, ¿se os parece? Seguro que se hará. Vamos a escuchar, yo creo que la visita y las palabras más importantes que más tienen mucho que ver con lo que has dicho, Pedro, que Cruyff es un hombre de fútbol, que Cruyff es de todos. Johan no solo es nuestro, sino Johan es un poco de todos. Y con ese carácter hemos decidido, pues abrirnos un poco más de la que teníamos que pensar y dar la oportunidad a mucha gente también, dar un abrazo, un pésame personal. Dar las gracias al club, al Barcelona, por dar acceso a instalaciones, todos los actos que se han querido planear, siempre con complicidad de la familia, con respeto, preguntando, estando en de acuerdo. Yo creo que es importante y digno entre el Barcelona y Johan Cruyff. Sí que hubo un abrazo final. ¿Cómo se dice? Es todo muy emotivo y el hijo ha estado muy bien. Yo creo que esto es un homenaje al fútbol. Lo que tiene de bueno Cruyff, de bueno o de distinto con respecto a otros grandes jugadores, porque grandes jugadores en la historia, se está hablando mucho, pero yo creo que los que pasarán a la historia son Pelé, Di Stéfano, Maradona. Cruyff no parecía estar en ese grupo, y Messi también. Cruyff no parecía estar en ese grupo, pero yo creo que se lo merece por todo lo que ha ganado y lo que ha significado para el fútbol. Yo creo que más con Holanda que con el Barcelona. Pero mira, justo alrededor que estás diciendo, con la desaparición de Cruyff, ¿qué hemos perdido exactamente? Una generación de las que ya quedan muy pocos, el último, no lo sé, ¿no? Yo creo que el último revolucionario del fútbol, porque al final el fútbol ahora se nutre de la filosofía de Cruyff. O sea, todos buscan el modelo de Cruyff, todos están buscando el modelo de Santiráñez, buscando el modelo de la selección española, que no es más que una forma de intentar desarrollar el modelo de Cruyff. Pero creo que escuela, es lo importante. Antes quería decir, empecé ya a enrollarme un poco, que a diferencia sobre todo de Di Estefano y Pelé, es que Cruyff ha llegado en la época de la televisión de color, y casi todo lo que ha hecho, casi todo lo que ha hecho, se ha visto en televisión y así las nuevas generaciones lo han podido ver. Bueno, pues con esto despedimos el programa de hoy. Ya saben, les esperamos mañana en el mismo sitio. Les dejamos con Javier Algarra y yo me voy, que tengo la góndola en la puerta. Hasta mañana. Tiene un problema jurídico con su banco, cláusula suelo, cláusulas abusivas, preferentes, acciones, con su familia, divorcios, herencias, liquidación de gananciales o disolución de condominios. Financiamos los procedimientos. Tu problema jurídico lo hacemos nuestro. Primera consulta gratuita. ARE2 Abogados. Con 23 años de experiencia, tu abogado de confianza. Hola, somos CICALIFORNIA. Y muy pronto estaremos en Trending Music. Sí, nos vemos. Trending Music, este sábado a las 9 y media y domingo a las 9 en Inter Economía Televisión. Vuelve la música a la televisión. ver cuánta tienes que hacer a mí. 2 1 ¡Gracias! Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua Todos pendientes de la reunión que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mantendrán mañana En función de lo que pase en ese encuentro